Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, Fernando descansa. Me siento muy triste, porque Ecuador llora a un hijo querido que entregó su alma, porque era Fernando toda su esperanza. Era un hombre bueno y Ecuador lo amaba, era un luchador que cada mañana rezaba en silencio por su bella patria, ese era Don Villa, con todas sus ganas de ver a Ecuador libre de las mafias. Este 20 de agosto, vota todo 25. Fernando Villavicencio, presidente.